Yo soy Adriana Sintes, soy entrenadora personal especializada en el método Pilates y te doy la bienvenida a este curso de iniciación al Pilates online de la Escuela Cuerpo-Mente, en el que espero poder enseñarte en trabajar de una forma fácil, segura y a tu ritmo esta práctica en tu casa. El Pilates es un método en el que todos los movimientos empiezan en el abdomen, core o powerhouse, como nos gusta llamarlo los profesores de este método. El powerhouse está compuesto por la musculatura del abdomen, la parte baja de la espalda, glúteos y también piernas y básicamente lo que conseguimos trabajando primero en todos los movimientos, todo este grupo muscular es conseguir un tipo de práctica que es mucho más global, mucho más estable y que tiene mucha más transferencia a nuestra vida real. En el curso te vas a encontrar los siguientes vídeos, un vídeo introductorio, luego cuatro vídeos, uno trabajamos enfocados a la respiración, en otro trabajamos enfocados a reforzar el trabajo del core, en otro trabajamos más enfocados al equilibrio y por último en el trabajo de flexibilidad. Y luego tienes tres vídeos complementarios, uno para trabajar con gomas, otro para trabajar con pequeña pelota y otro de estiramientos que te podrá servir para complementar cualquiera de las clases que habremos realizado. Y también de un material de soporte, en él te voy a enseñar los ejercicios básicos del pilates y también todos sus fundamentos para que puedas aplicar a tu práctica. Y nada más, como siempre digo en mi leva, muévete, diviértete y quiere a tu cuerpo y espero que este curso sea el inicio de tu cambio y nos vemos en los siguientes vídeos. Apúntate ya al curso de iniciación al pilates. ¡Gracias!